Tras la muerte de Letarra, Josú Uribe Echevarría Bolinaga, dos años y medio después de que por decisión de la Audiencia Nacional y debido a su cáncer terminal saliera de la cárcel, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo han afirmado sentir rabia. Ha disfrutado dos años y medio casi de su familia, de sus amigos, de pasear por la calle de chiquitos. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho si lo único que ha hecho ha sido sembrar el terror y asesinar? ¿Por qué merecía estos dos años y medio? Condenado por el asesinato de tres guardias civiles y por el secuestro del funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, esta misma semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió para él 29 años de prisión acusándole de asesinar a la gente de la Guardia Civil, Antonio Ramos Ramírez, en la localidad guipuzcuana de Mondragón, junto a otros dos etarras. Los familiares de las víctimas de Bolinaga, a través de la presidenta de la AVT, han lamentado que no colaborará a esclarecer otros atentados. El pensar que al final se ha ido, ha fallecido y no ha colaborado con la justicia. No ha podido, tenemos casi una decena de atentados en los que él podía haber hablado, podía haber esclarecido quienes participaron. No ha querido hacerlo, no solo eso, sino que no se ha arrepentido y la verdad el sentimiento es de impotencia y rabia. Además, considera que el juez impuso unas normas de conducta para que permaneciera fuera de prisión que no cumplió, entre ellas no hacer apología del terrorismo. Él mismo dijo que no se arrepentía, que no le importaba el dolor de las víctimas y eso era saltarse una norma de conducta. Nunca intentaron que volviera a la cárcel. En este sentido, Pedraza cree que el gobierno no ha llevado una buena política antiterrorista y ha recordado que el próximo 24 de enero la AVT se manifestará a las 12 de mediodía en la Plaza de Colón de Madrid para pedir que no haya más traiciones. ¡Gracias!